¡Tengan buenos días, hermanos! ¿Cómo están? Vamos a continuar con el libro de los Salmos, con el Salmo 5. Espero que usted tenga su Biblia a mano para que lea conmigo. Me encanta tener este tiempo con ustedes, pero quiero que sepan una cosa. Mi gran anhelo es que todos ustedes, cada uno, de manera personal, tenga su tiempo a solas con Jesús. Que cada uno de ustedes tenga sus Biblias y pronto pueda también, a solas, aunque pueda utilizar este medio, tener un tiempo en el cual ore al Señor, cante al Señor, alabe al Señor y esté a solas con su Señor. Así que voy a leer el Salmo 5. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Pero quiero esta mañana enfatizar el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tal como les decía en el día de ayer, la poesía hebrea utiliza un medio que es la presentación de paralelismos. Y aquí encontramos en el versículo 3 también un paralelismo, donde se repite la palabra mañana. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La segunda parte, de mañana otra vez. Me presentaré delante de ti y esperaré. De manera que este texto nos muestra claramente que como cristianos, cada día nosotros debemos ir a tener un tiempo de relación con Dios. El cristianismo tiene una particularidad. Su esencia es relación con Dios. La Biblia enseña que nosotros hemos sido creados para tener una relación con Dios. Usted puede encontrarlo en el libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a imagen y semejanza de Dios. Pero antes de Adán, o cuando Adán cae en pecado, dice que el Espíritu de Dios se paseaba o Dios estaba en el huerto del día, paseándose al aire del día. Lo que nos indica que Dios buscaba al hombre para tener comunión con él. Y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú para qué? Para tener relación. Indica que hay una relación ya de amistad entre Adán y Dios, que fue rota por el pecado. Por lo tanto, la razón por la cual existimos es para tener relación con Dios. A Dios le place que nosotros hablemos con él. A Dios le gusta que nosotros nos dirijamos a él. Así que el texto nos dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. El día tiene muchas horas. Veinticuatro, para ser más precisos. Muchos minutos. Pero la mañana, las horas de la mañana, son horas tan especiales. Son los momentos en los que abrimos nuestros ojos y pensamos en nuestro Dios. Me recuerda a esa canción que cantamos compuesta por un pastor amado, muy querido, el pastor Otto Sánchez, que dice las siguientes palabras. Mi primer pensamiento del día será para ti. Mi primer esfuerzo valiente. Mis búsquedas sin afanes. Todo será para ti. Pero empieza con esas palabras. Mi primer pensamiento del día será para ti. Y dice allí en el coro, recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono envuelto en mi canción. Así es que sí, nosotros nos presentamos cada día delante de Dios. Pero el texto también nos dice, me presentaré, oirás mi voz. Por lo tanto, lo que hacemos es orarle a Dios, cantarle al Señor. Es un tiempo en el cual tú puedes alabarle al Señor. Puedes decirle y cantarle canciones preciosas para Él. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Es un tiempo para expresarnos ante el Señor. No es un tiempo para simplemente venir y decir, dame, 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 protégeme, ayúdame, ábreme las puertas, ábreme los caminos, que todas las cosas se me faciliten. No, es un tiempo para decir, oh Señor, yo te amo, Padre Santo. Qué hermoso eres tú, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Es un tiempo para ensanchar nuestras almas, dice el texto, de mañana oirás mi voz. Pero en segundo lugar, el texto dice, de mañana me presentaré. Y aquí, para mí, nos da la idea de lo que son los regimientos militares, donde todos los soldados se encuentran diseminados, pero en un momento dado el general va a pasar revista y todos tienen que ponerse delante de Él y presentarse para la revisión. Por lo tanto, no solamente alabamos al Señor, nos ponemos ante Él para que Él nos revise, para que Él nos vea, para que Él nos mire cómo estamos andando ante Él. Si hemos pecado en el día anterior, oh Señor, ayúdanos a corregir aquello que está mal. Nos da luz para las cosas que tenemos que resolver. Nuestras acciones son evaluadas. Delante de Él nos presentamos cada día. Y al presentarnos delante de Dios, es, pudiera parecer semejante, como cuando nos ponemos delante del sol. Vemos las cosas que están sucias, vemos las cosas que están mal, la ropa que está arrugada, pero es delante de Dios. Vemos el alma arrugada, vemos los males que tenemos. Me presentaré. Y la tercera parte dice, y esperaré. Evidentemente, sí, es una parte preciosa. Esperamos en Dios. Esperamos que Él actúe. No tenemos por qué apresurarnos. Tenemos que ir desarrollando esa capacidad de presentarnos delante de Él. Como cuando un sirviente es llamado por su amo y se para al lado de la mesa mientras éste come o está conversando. Y tiene que esperarse. No tiene que decirle a la persona, mira, date rápido, respóndeme. Estoy aquí, tú me llamaste. ¿Para qué me quieres? Oye, tengo otro oficio. No, tú esperas. Esperas, tranquilo. Y esperaré. Es un tiempo para esperar. Ay, hemos clamado tanto ante el Señor. Y todavía esto está sobre nosotros y está cobrando vidas. No nos podemos desesperar. Tenemos que esperar. Estamos en nuestra casa y quisiéramos salir fuera. Es el tiempo de esperar. Esperar tranquilos. Esperar. No siempre todas las cosas llevan la velocidad en la vida que quisiéramos que tuviera. No siempre las ruedas de la maquinaria, los piñones, los engranajes tienen que estar moviéndose. No siempre los automóviles tienen que estar recorriendo las calles. No siempre hay un tiempo en el cual tenemos que esperar. Y vamos a levantar nuestros rostros ante Dios y a esperar en Él. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Seguir intercediendo por nuestra nación a lo que hacemos y por este mundo. Pero también que Dios nos dé esa capacidad de esperar, de presentarnos diariamente delante de Él y esperar. Padre que estás en los cielos, nos presentamos ante ti este día. Tú eres un Dios bueno, que no te complaces en la maldad. Y queremos decirte que te amamos, Señor. Estamos satisfechos con cualquier decisión que tú tomes. Estaremos en paz y esperaremos en ti. Danos en este día la mansedumbre, la tranquilidad y la paciencia de poder ver con nuestros ojos cualquier cosa que ocurra y ser impresionados en la noticia con cualquier cosa que pase y estar conscientes de que no hay ningún despropósito en ti y que todo lo que tú haces tiene una buena intención. Gracias, Señor. Gracias por la vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y un bello resto del día para ustedes.